Para vos, cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos Pero sé que te olvidaré, pero hasta que llegue ese día Quiero que sepas que fuiste lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!